bueno amigas pues aquí ya terminé de pintar todo lo que es el arco y también nuestra puerta ahora con un poquito de aluminio este es de los metálicos de la marca de Cretex voy a pintar la bolita de la chapa de la puerta la pueden pintar con aluminio la pueden pintar con oro con el tono que ustedes quieran voy a dejar que seca y al último voy a delinear con negro toda la bolita bueno pues ahora para empezar a pintar vamos a utilizar el tono negro y vamos a empezar a pintar la parte de arriba del gorro del muñeco de nieve yo voy a ocupar un pincel pequeñito aquí porque todas las áreas que voy a trabajar son pequeñitas también les recomiendo a ustedes que trabajen con un pincel pequeño esta parte que cae aquí la vamos a hacer con puff porque esa es nieve trabajando muy bien en todas las orillas para que nos quede muy bonito siempre recuerden tener un trapito a la mano para ir quitando grumos o excesos de pintura las calcetitas que luego tenemos que son de algodón y de toalla esas son perfectas para limpiar los pinceles las que ya luego no tienen pares esas calcetas a mi me gustan mucho porque absorben muy bien el agua ya que tengo pintada la parte de arriba de mi gorro solamente voy a enjuagar mi pincel y vamos a dar luz con una pizca de blanco aquí no vamos a dar sombras ya que el sombrero pues es negro solamente vamos a dar un poquito de luz en la parte de aquí con una pizca de blanco damos luz y difuminamos un poquito para hacer nuestro tono un poquito más grisáceo igual de aquí al igual que en este extremo y también difuminamos solamente un poquito ahora vamos a pintar esta parte de acá del sombrero igual la voy a hacer con negro y ayudándome de un pincel del número 2 yo para esta labor estoy ocupando pinturas de la marca de acrilex ustedes van a ocupar la marca que encuentren donde ustedes viven si ustedes gustan pueden ver un video que se llama diseñar a nuestros pinceles yo ahí les enseño que marcas yo he utilizado y que salen buenas aquí mismo en mi canal está el video ya que lo tengo listo nuevamente voy a dar luz con un poquito de blanco y voy a dar luz en esta parte de acá de la punta hacia acá y en esta otra punta hacia arriba difuminando muy bien ahora voy a pintar de negro toda esta área con cuidadito y sin salirnos de la rayita y sin salirnos de la cárcel ya que tengo lista esta área también nuevamente vamos a dar luz con blanco y lo vamos a traer de aquí hacia arriba con mucho cuidadito y difuminando solamente muy poquito para no aclarar demasiado nuestra base y vamos a delinear toda la orilla voy a girar mi labor para que ustedes puedan ver bien y no les tape con mi manita la cámara y ahora lo voy a tomar desde acá con cuidadito ya que lo tenemos vamos a difuminar un poquito ya que lo hemos terminado vamos a pintar esta parte de acá de negro ya que lo tengo listo voy a volver a emplear un poquito de blanco solamente voy a remarcar un poquito más aquí mi luz porque siento que me hace falta un poquito más marcarla y voy a tomar una pizca más y voy a poner en el área de aquí abajo del sombrero solamente vamos como a delinear amigas y ahí tenemos listo nuestro sombrero vamos a pintar esta bandana que tiene aquí yo la voy a hacer en azul mar ustedes también la pueden hacer en azul si quieren si no tienen azul mar pueden ocupar azul cobalto azul ceruleo azul turquesa cualquier azul que tengan ustedes a la mano yo todo esto lo voy a pintar con un pincel del número 2 y con azul mar vamos a trabajar muy bien nuestras orillitas y ven que tiene algunas rachitas no importa las vamos a tapar y al último las vamos a realizar ya que lo tengo listo con un poquito de azul turquesa vamos a dar un poco de obscuridad en donde está aquí pegado de nuestro sombrero la cinta si no tiene un azul turquesa puede hacer un azul más intenso que tenga muy bien difuminado en la parte de arriba voy a dar luz con una pizca de blanco en esta área de aquí voy a trabajar con blanco y voy a difuminar muy bien como les digo aquí vamos a trabajar con un pincel pequeño para no accedernos a otras áreas y manchar nuestra labor en esta parte de aquí también voy a aplicar un poquito de blanco ya que lo tengo realizado todo mi sombrero voy a aplicar glitter plata yo voy a ocupar este glitter plata que es de la marca de acrílex ustedes van a ocupar el glitter que encuentren puede ser de createx de la marca que ustedes encuentren donde viven y vamos a marcar todas las rayitas de la bandana de su sombrero con este glitter haciendo la delgadita las líneas para que se vean bonitas si ustedes quieren así lo pueden dejar y si quieren también le pueden aplicar una línea más aquí donde aplicamos la luz así para sus orejeras vamos a enjuagar muy bien nuestro pincel que estuvimos trabajando con negro yo voy a ocupar color lila ustedes van a ocupar también el que encuentren donde viven y vamos a trabajar toda la parte de su algodoncito con lila voy a pintar toda la base con lila voy a hacer uno y ustedes van a hacer el otro ya que lo tengo listo voy a ocupar un poquito de violeta violeta y vamos a poncear toda la orillita todo el contorno esta parte de acá si quieren la pueden poncear ya que hayan pintado el osito perdón el muñeco de navidad de nieve vamos a poncear todo el contorno y también vamos a poncear con un poquito de blanco vamos a tomar blanco y vamos a ir metiéndolos también aquí para que no se vea nada más color lila sino que voy agarrando otro tono también ya que terminé de pintar su orejera con lila y violeta voy a pintar la parte de aquí de la orejera con verde pino y con la ayuda de un delineador ya se la voy a dejar solamente con verde pino y también la voy a delinear con glitter plata no apretando mucho para que salga delgadita la línea del glitter ya que lo tengo listo si quiero le puedo hacer puntitos en medio para decorarla y así voy a trabajar la otra orejera también amigas bueno pues espero que les haya gustado esta tutoría de cómo vamos a pintar el sombrero de nuestro muñeco de nieve y también espero que no se pierdan el próximo video porque en el próximo video vamos a hacer la carita de nuestro muñeco de nieve también si gustan pueden compartir los videos y añadirlos a sus favoritos y si les gusta no olviden darle like o me gusta y también amigas si quieren ustedes ser parte de mi grupo en facebook el grupo se llama pintando y creando con con y pueden enviar su solicitud ahí yo subo todas estas labores y mes con mes trabajamos y entregamos labores lo de la parte de aquí de la bolita de la puerta la van a delinear con negro y igual me van a terminar la otra orejera pues nos vemos en el siguiente video y que estén muy bien bye bye y y Gracias por ver el video.